Bueno, la verdad que con mucha alegría, ¿no? Porque para nosotros el operativo es una filosofía de trabajo, porque nos permite contactarnos con la gente, trabajar, hablar, generar a partir de ahí la respuesta que la gente por ahí, como en la reunión que vamos a tener ahora, nos solicita o nos pide. Vamos a hacer en lo que va a abarcar el barrio Ilía 1, Ilía 2, Cono Sur, 17 de Octubre, San Andrés, La Negrita, que son los barrios que vamos a estar trabajando a partir de hoy, ¿no? Y ya esta mañana hemos estado en una reunión en la escuela, donde hemos fijado cuáles van a ser los trabajos que se nos solicitaba y ya se ha empezado a hacer. Y bueno, también con la municipalidad, obra pública y la provincia, hemos hecho las divisiones correspondientes de la parte del territorio que nos corresponde trabajar todos estos días hasta el día sábado. Ojalá que el tiempo nos ayude para que podamos concretar todo lo que nos hemos fijado para estos barrios que te mencioné anteriormente. ¿En cuanto a los servicios? La novedad es que ha incrementado el 200% los documentos. Nosotros los vamos a seguir haciendo gratis con una decisión del gobierno, como lo venimos haciendo en el marco de los operativos. Así que eso como novedad. Pero bueno, la tarea ya empezamos a hacerla, así que seguramente todos estos días vamos a estar respondiendo a las inquietudes de la gente. Y el día sábado, que es el día central de la operativa, vamos a compartir con ellos el acto central.